Algunas veces el síndrome de Down se relaciona con la incapacidad de desarrollar cualquier actividad. No obstante, las personas que tienen esta enfermedad pueden desempeñar múltiples funciones. Hoy en Información de Interés algunas recomendaciones a las familias que uno de sus integrantes padece esta enfermedad. El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional, total o parcial del cromosoma 21. Este material genético adicional provoca los cambios en el desarrollo y en las características físicas relacionadas con el síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down no son muy diferentes a personas que no tienen este tipo de síndrome. Esto depende mucho de enfermedades que sean adyacentes con su estado de salud. Las personas con síndrome de Down son más propensas a sufrir enfermedades del corazón, problemas respiratorios, problemas auditivos, incluso alteración o retroceso en el desarrollo del lenguaje. También hay que tener en cuenta que puede existir comorbilidad con algunos tipos de trastornos como escapacidad intelectual, autismo, anomalías físicas. De esta manera, dependiendo de la patología adyacente o la comorbilidad, va a requerir tratamiento especializado para el mejoramiento y desarrollo de su salud. Las personas con síndrome de Down pueden destacar en áreas de su interés. Necesitan más apoyo, ayuda, orientación, pero son libres de desarrollar cualquier competencia de manera funcional. Hay personas que, por ejemplo, teniendo síndrome de Down, se han desempeñado con eficacia en diferentes campos o áreas. Colaborar con las tareas del hogar, tener responsabilidades laborales, académicas. También destacar en actividades extracurriculares o pasiones que tengan que ver con el deporte, el arte, la música, el teatro, etc. Hay que tener en cuenta que para que tengan un buen desarrollo y adaptabilidad a futuro, hay que iniciar estimulación a tempranada. Esto va a permitir desarrollar capacidades, destreza, seguridad y una buena autoestima para sobrellevar y sobresalir ante las dificultades a futuro. Es importante y fundamental que el núcleo familiar esté informado sobre el síndrome de Down, para así evitar cometer errores en la formación. Es necesario también tener la ayuda o el apoyo de especialistas, la parte de neuropsicología, la uropeda, terapia ocupacional, fisioterapia, también medicina. Y en caso tal de que no se cuente con los recursos, también se cuentan con EPS. Las EPS cuentan con programas de atención, incluso en Colombia, que es lo que se llama la corporación del síndrome de Down. Y también en el municipio de Sonson, se cuenta con el centro social, el programa de discapacidad y también el municipio cuenta con un consultor neuropsicológico, en el cual cuenta con neuropsicólogo y también con terapeuta ocupacional. Finalmente, y como aspecto fundamental, la familia y el entorno de la persona con síndrome de Down deben contar con el apoyo para llevar una vida normal, evitando ser menospreciados, no ser tratados como niños en la adultez y, por último, hacerlo parte de una vida social, deporte, cultura, etc.